Te voy a dejar, no tienes arreglo y al final de cuentas descubrí tus mañas Te voy a dejar, por tantas mentiras te cierro con llave las puertas de mi alma Te voy a dejar, se esfumó la niebla y abriendo los ojos pude ver quién eras Te voy a dejar, no quiero volver a caer en un pozo por seguirte a ciegas Aquella mujer que te amó, que era fiel, que tú pobre idiota cambiaste por otra La dócil esclava, su risa y callada rompió sus cadenas Te voy a dejar, te voy a dejar La ingenua que era se ha vuelto una fiela que quiere escapar Te voy a dejar Te pido por favor, desaparece No quiero verte más, no me hagas daño Me estoy acostumbrando a estar contigo Y tú como la sabes, paz de paso ¿Por qué seguir tentando mi inocencia? Yo pierdo en ese juego, te propones Habiendo tanta gente que te ronda, ¿por qué tienes que insistir pidiéndome lo que te sobra? Te pido por favor, desaparece Si yo no te llamé, ni te he buscado Lo tuyo es un deseo, lo tuyo es un deseo, es un capricho Confundida ¿Por qué quieres marcarme Para siempre? Para siempre, si yo sé que para ti esta noche pasaría Esto me pasa contigo No quiero nada más contigo Siento deseos que estallan dentro mío Qué locura amarnos tanto, si de esta manera Sin tiempo, sin prisas, sin pausas Dejando al mundo allá afuera Amame toda la noche Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Quédame con tus deseos Amame toda la noche Despacio Despacio, momento Esta noche, amor Amame toda la noche Amame toda la noche Usted se equivocó de parte a parte Fui suya como nunca fui de nadie Y aquel inmenso amor Y aquel inmenso amor Que le ofrecía noche a noche Día a día Y que era todo para mí No me sirvió de nada Amar a puro amor A puro grito No me sirvió de nada 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 Y a partir de este momento No me sirvió de nada No me sirvió de nada Y escúchame muy bien Que no voy a permitir de ti Otra jugada Te voy a perdonar Te voy a perdonar No es una amenaza no Si no a pertencia Te tienes que cuidar Pues no puedes tropezar Dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar Única vez Y mira que no es fácil Sabiendo que has estado Haciéndole el amor a otra mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes La locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelva loca Yo me muera de dolor Y yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Única vez Te voy a perdonar Ojalá Que algún día se acabe Este loco deseo De ilvanarme a tu pie Ojalá Que algún día mi nombre Se le olvide tu nombre Y no te quiera ver Ojalá Que tengas mucha suerte Ya lo ves No te guardo el rencor De verdad Por mí no te preocupes Ya verás que Quien más pierde No soy yo Te vas Lo que yo piense Lo que sienta Tú te vas Y yo me quedo aquí Y al final Harás tu vida Como quieras Yo entretanto En el intento de vivir Trataré que te denorre Para siempre Este vicio De sentirte junto a mí Y ese día en que vuelvas Ojalá no te quede Ni que ni una goza Ni una goza de ti De sentirte junto a ti Ese día te vuelvas Ojalá 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 no me quede Ni una gota Ni una gota de ti ¡Muchas gracias!